En un rato y en cada amanecer Poniendo mi corazón como un señor de mi amor Oye, agua fresca y amorosa Agua de tu manantel, de tu manantel de amor Oye, agua fresca y amorosa Háganlo, se amarita y se apetece Aquel que nunca se brilla, corazón Oye, agua fresca y amorosa Oye, agua fresca y amorosa Háganlo, se apetece Aquel que nunca se brilla, corazón Oye, agua fresca y amorosa Mira, para que no sea machista De esa rocita mágica que yo me abro con todo mi corazón Oye, agua fresca y amorosa Para que siga flotando su aroma Esta es mi nación, corazón Oye, agua fresca y amorosa Oye, agua fresca y amorosa Oye, agua fresca y amorosa Es lo que saca del corazón Oye, agua fresca y amorosa Oye, agua fresca y amorosa